Sumérgete en la tranquilidad y el lujo de esta impresionante villa en el corazón de uno de los lugares más prestigiosos de Punta Cana, Hacienda. Ubicada en el exclusivo campo de golf Hacienda, esta joya de dos niveles te ofrece más de 1,873 metros cuadrados de pura elegancia. En el primer nivel, serás recibido por espacios amplios y llenos de luz, desde el lobby hasta la cocina fría. Todo con terminaciones de primera calidad. Imagina relajarte en tu propia piscina privada disfrutando del sol del Caribe. En el segundo nivel, encontrarás una acogedora sala de estar junto con la majestuosa habitación principal. Y tres habitaciones adicionales, todas con sus baños y clósetes privados. Y por supuesto, las terrazas perfectas para disfrutar de una brisa fresca y vistas incomparables. Esta villa viene totalmente amueblada y equipada, incluyendo un Hyundai Santa Fe con solo 10,000 kilómetros y tres carros de golf. ¿Estás listo para vivir el sueño en Punta Cana? Esta es tu oportunidad.